Vamos con rumbo conocido en busca del mediodía. Los temas de tapas son noticia toda la mañana, en tiempo compartido. Seguí en NVR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. 11.38 en la Argentina, Germán de Negri, gerente de Copesna. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Alfredo y la mesa, ¿cómo andan? Un gusto saludarte como siempre. Recuerdo claramente en un momento determinado cuando se habló de un trabajo que tenían que realizarse, que la municipalidad ha sido un terreno a Copesna, que alguien me dijo, ¿pero qué va a hacer Copesna esta, como a cuatro metros de profundidad? Eso porque estoy exagerando, ¿no? Pero, ¿qué iban a hacer? Y vos y yo ya había hablado algo, vos quedaste tranquilo. La verdad es que el nivel de la obra es maravilloso. Estamos hablando del lugar donde va a estar ubicada la subestación, ¿verdad? Sí, 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 correcto. En realidad, como bien decís, el lote o el terreno en sí no es para nada el mejor, dada la cota que tiene muy baja, un lugar muy inundable. Pero sí, estratégicamente, está muy bien situado. O sea, a lo que hace a las redes eléctricas, justo la línea de 33 que viene de Mercedes, ahí tiene un quiebre, justo en esa esquina. Y ya desde el año 2011 que se viene planificando esto, esa subestación ahí, y en función de eso nosotros fuimos haciendo obras de distribución pensando en que siempre pensando en que la subestación iba a estar ahí. De hecho, cuando se hizo la red que alimenta la antena ARSAT, se acordarán, allá en el año 2012 o 2013, ya se hizo una red que alimenta esa torre desde lo que sería la esquina de Abel Bruno. De ahí se hizo toda una línea hasta la Torre ARSAT, pensando que a futuro, cuando estuviese la subestación, esa misma línea se utilizase para traer energía de la subestación para el pueblo, digamos. Y después se hizo otra también que va desde esa esquina para la ruta 41, que hoy trae de la ruta 41 hacia adentro, y en el futuro va a sacar de la subestación hacia la ruta 41 para abastecer parte de la zona rural, zona de Williams, todo eso, tener una mayor cercanía a lo que es la fuente, digamos. Creo que hay que decir, por si hay alguien que no está interiorizado, que esto es un esfuerzo conjunto, porque Edén, por un lado, toma una parte de sus responsabilidades, el municipio cede el lugar, pero la cooperativa se hace cargo de la obra, que son varios millones de pesos. Claro, cuando surge todo esto, ya por el año 2011, cuando se estaba ejecutando la obra Mercedes Navarro, en ese momento la ley nacional de licitaciones, la provincial, mejor dicho, permitía una ampliación de lo que era el monto de la obra, hasta un 10%, para hacer obras periféricas. En ese momento la misma provincia sugirió utilizar ese articulado como para hacer una subestación mucho más chica de la que se va a hacer ahora. En ese momento era una gemela a la que se hizo un mall, que fue allá por el año 2011, de un mega y medio. Se empezaron a hacer las gestiones, de hecho eso se mandó al Consejo Deliberante, y el Consejo Deliberante aprobó, en ese momento, que el Ejecutivo hiciera la transferencia de ese lote a la provincia, porque en definitiva la provincia la iba a ejecutar. Después, bueno, la historia cambió y surgió toda la problemática con la línea de 33 Mercedes Navarro, y se terminó perdiendo todo eso, en definitiva la obra incluso se entregó a Edén inconclusa. Edén después terminó algunas cosas, y terminamos conectados, como estamos hoy, desde Mercedes, con una de las ternas de las dos que iba a tener originalmente esa red de Mercedes Navarro. Bueno, eso nosotros nunca perdimos las esperanzas de hacerlo, de hecho, como te decía al principio, se hicieron líneas de distribución en función de la ubicación de ese lote, y bueno, siempre se intentó gestionar nosotros con los distintos actores de la provincia, el municipio también con la provincia y Nación, y bueno, siempre con Edén, que Edén es nuestro proveedor, a quien conoce, por supuesto, de forma absolutamente concreta cuál es la problemática de Navarro desde hace muchos años. Bueno, ahora surgió esa posibilidad de invertir en Navarro, y bueno, Edén cuando nos comenta que ese sueño estaba por ser realidad, nosotros ya manteníamos ese compromiso del que era altear ese lote. Después, bueno, nos dijeron que las dimensiones eran mayores, en su momento eran 25 por 25, y ahora finalmente pasaron a ser 40 por 40, y bueno, se tomaron las medidas y aproximadamente había que rellenar en 3 metros, levantar la cota 3 metros para estar en el objetivo final, que eran 20 centímetros 30 por encima de la cota de la ruta de lo que sería el acceso 47. Y bueno, se vieron distintos proveedores, por suerte se pudo otorgar a un proveedor local, que ha hecho un excelente trabajo, que es Leo Tierno, y bueno, la verdad que es una inversión importante, porque toda esa tarea, se desembolsaron 6 millones de pesos para poder llegar a esa cota, pero bueno, es una inversión importante que hay que hacer para, en definitiva, poder tener un futuro mejor, que en definitiva nos permita ofrecer, tener una oferta mayor de energía y poder crecer, porque si no no hay forma. ¿Se puede cuantificar cuál va a ser la mejora de la oferta energética? Sí, mirá, hoy por hoy nosotros tenemos una oferta, una potencia instalada de 17,5 megavatios en la subestación de Edén de 131 y 24. De esos 17,5 megas instalados, se están utilizando aproximadamente 12 megas. El problema es que tampoco, a ver, los 17,5 megas en ese momento, o hoy por hoy, todavía no están disponibles, sino uno diría, ¿para qué hacer una nueva subestación? Si todavía tenés cinco. Pero bueno, la verdad que están en lo teórico, pero no están en la práctica. Entonces, para esa subestación ya está comprometida en su dimensión, porque es un lote muy chico, ya que está totalmente en una zona urbana. Esa capacidad ociosa quedó porque se frenó la obra y se paró la obra y no pueden abastecer ahora como estaba anunciado antes. Exacto, la red Mercedes Navarro estaba proyectada para transportar 25 megavatios. Por eso que en su momento, en esa subestación había 10 megavatios. Cuando se empieza a hacer la obra Mercedes Navarro, Copena decide invertir, en ese momento era la gestión, digamos, anterior, yo no estaba, se decide invertir en un tercer transformador, que es el que está colocado hoy y está alimentado de Mercedes de 5 barra 7,5 megas. En la subestación nueva se va a poner otro transformador de 7,5 megavatios, pero se va a poder distribuir mejor y vamos a tener mayor cantidad de energía desde Mercedes. ¿Por qué? Porque se va a terminar la segunda terna, también, en el sector que falta, que son aproximadamente 10 kilómetros, y eso también está, digamos, emparejado con una obra que está haciendo Edén y, bueno, teniendo, digamos, mayor oferta en Mercedes. O sea, mejor dicho, sacándole demanda a Mercedes, que le está dando hoy a Giles, para tener ese remanente y otorgárselo a Navarro. Entonces, si Dios quiere, vamos a tener en el orden de los 20 megas de potencia instalada y, bueno, vamos a, si bien, a ver, no va a ser en lo inmediato porque eso también va a necesitar obras a nivel provincia, lo bueno que estamos más cerca y ya vamos a tener la infraestructura acá en Navarro preparada para poder captar toda esa energía cuando esté disponible. Teniendo la infraestructura siempre es más fácil ir cerrando círculos, ¿no?, y logrando la obra. Por supuesto, por supuesto. O sea, por un lado, en lo inmediato, tenemos una mejor distribución porque ya tenemos dos subestaciones de las cuales podemos programar cómo sacar la energía de cada una de ellas. Y por otro lado, en el corto plazo, vamos a tener mayor energía. Contando lo que tenemos como disponible, lo que puede venir y el crecimiento previsto estimativamente en los próximos tiempos, ¿cómo es el panorama que nos espera? Mirá, hay dos tipos de incrementos. En los incrementos que se llama vegetativo, es el incremento que se va teniendo naturalmente, que es en el orden del 5% anual. Es decir, que cada año te está aumentando aproximadamente 500 kilowatts de potencia demandada. Es decir, que en 10 años tenés 5 megas más o menos de crecimiento vegetativo. Después vas a tener los crecimientos puntuales que pueden ser por establecimientos de nuevas fábricas o incremento de potencia de las fábricas que ya están en Navarro. Como puede ser el caso de Papelera, de Yaregi, que tienen un proyecto bastante grande de no solo tener una empaquetadora o una fábrica de rollos de papel, sino que en el futuro una nueva papelera que va a estar en ese mismo lugar, en la circunparación, y 133, si no recuerdo mal, 135. Ahí va a estar la nueva papelera. Y bueno, eso va a demandar en total casi 3 megavatios más, que hoy por hoy es casi un 25% del pico que tiene Navarro. Pero bueno, con esto, nosotros vamos a poder abastecer esa demanda sin problemas. Muy bien. De tarifas no hablemos porque es todo muy incierto. Se habló de enero, ahora hablan de una posible postergación. Pero, ¿cómo está el usuario de Copesna en su vínculo con la empresa? Bueno, a ver, el tema tarifas sí, como bien decís vos, se hablaba de un incremento a partir de enero, al momento no hay nada concreto, y sí hemos escuchado y nos han informado de las distintas federaciones que ese incremento podría posponerse en principio hasta marzo, o hasta el 31 de marzo, después veremos. Recordemos también que la energía se mantiene congelada desde febrero del año 2019, para lo que sería todo lo que es la franja residencial, es decir, que va a ir para dos años congelada. Y lo que es la franja industrial o comercial, el último incremento fue en agosto del año 2019, es decir, que va para un año y medio de congelamiento. Con lo cual, ahora hablan de un retraso significativo, un 50%. Y con la inflación que está en el orden del 40% anual, por supuesto que preocupa, si bien por el momento la empresa no tiene un problema de índole financiero, de estirarse esta situación, por prolongar esta situación por mucho tiempo, por supuesto que se podría comenzar a tener. Máxime también la situación que está teniendo todo el país, el mundo por esta pandemia, y el país en particular por la extensa cuarentena, y medidas que ha ido tomando el gobierno en pos de ayudar, por decirlo de alguna manera, a aquellos que han tenido mayores problemáticas. Y bueno, ahora casualmente ayer, si no recuerdo mal, salió un nuevo decreto donde se extiende la cantidad de facturas adeudadas para aquellos usuarios que estén dentro del listado que alcanza a los que cumplen determinadas características, de 6 la eleva a 7 facturas. Es decir, que aquellas personas que están dentro de un listado que obviamente es definido de alguna manera por Nación y luego pasado a provincia, a los organismos de control, podrían tener hasta 7 facturas adeudadas con vencimientos posteriores al 31 de marzo del 2020. Hay casos que realmente son reales, que han tenido problemáticas, si bien hoy son pocos los rubros que por ahí están paralizados, bueno, realmente también es una situación que hay que ir llevándola y viendo caso por caso y en lo particular cada uno de ellos como para ver cómo resolverlo. Hace unos días alguien escribía a la radio y planteaba su tema particular y que, bueno, una situación compleja. Lo mejor que se puede hacer en esos casos, lo decimos en todos los momentos, es acercate a la cooperativa y habla de tu tema, como decís, caso por caso, puntualmente. Esta es mi problemática, ¿cómo podemos resolverlo? Digo, subrayo esto, quiero subrayar esto porque me parece que a veces tenemos esta actitud de decir, no, porque si no, yo tengo una y me vinieron a cortar la luz, puede haber un error de otro tipo, puede ser que a vos se te hayan pasado unas facturas anteriores, muchas facturas puede haber. Entonces, en el caso particular hay que tratarlo así, particularmente. Sí, es como decir vos, hay infinidad de casos, recordemos que son 10.000 los usuarios de la cooperativa, solamente de luz, después tenemos 6.000 y pico de agua, 2.000 y pico de internet, sepello, bueno, es mucha la cantidad de información y muchas veces tampoco, que acá donde aprovecho y hacemos hincapié en que se mantenga en su máxima posibilidad, bien actualizados los datos del titular del servicio, porque eso obtiene beneficios, puede ser la tarifa social o puede ser el tema de la exención de cortes, o sea, hay que tratar de mantener, no es complejo mantener o tener una titularidad a nombre del que realmente está utilizando el servicio. Y tiene significación puntual, ni hablar de los sepelios. Ni hablar de los sepelios, que lamentablemente nos encontramos con casos desactualizados, que a ver, no sé si la palabra adecuada es negligencia, pero sí ocurren momentos donde uno necesita el servicio, problemas donde intentamos lo mayor posible, obviamente, encontrarle una solución, pero a veces nos tenemos que incluso correr un poquito de lo que es el reglamento en particular como para poder dar una solución a la persona. Lo hacemos, hay voluntad, pero a veces también se complica hacer ese tipo de secciones. Tiene que haber de parte del asociado, del usuario, del asociado, tiene que haber un compromiso en este caso con la cooperativa. Entonces, me parece a mí, si uno tiene esa actitud de diálogo ante una situación puntual que se le plantee, y si uno tiene responsablemente los datos actualizados, que tampoco es tan difícil, como decís, ir un rato y hacer todos los trámites, también se va a mejorar este vínculo entre el asociado, el usuario y la cooperativa. Por supuesto que sí. A veces hay que entender casos particulares y yo celebro que así sea, que la gente que tenga el problema venga, lo plantee, que no salga, que no dé por sentada cosas o que salga en redes sociales, que a veces por ahí uno se tienta a hacerlo, porque no soluciona el problema. El problema lo vamos a solucionar si nos sentamos acá, si analizamos el problema y si analizamos las alternativas que hay para resolverlo. De otra forma no podemos solucionarlo. Y todos sabemos que alguna vez hemos tenido un problema y todos sabemos que ustedes han tenido la mejor actitud para resolverlo. Sí, sí, se trata de eso. A ver, somos muchos, los usuarios son muchos, algunos tienen distintos pensamientos o tal vez posicionamientos para con la cooperativa, pero desde luego que hay errores, desde luego que cometemos errores, que siempre intentamos mejorarlo, eso desde ya que ocurre, no somos para nada perfectos, ni mucho menos. Pero sí, en la medida que podamos analizar el problema y buscarle las soluciones que tengan ese problema y convenirlas con el usuario, va a ser mejor para ambas partes, nada más. Muchas gracias, Germán, por tu tiempo. No, gracias a ustedes y a tu disposición para cuando quieras que ampliemos cualquier cosita. Bueno, gracias, muy amable. Esperamos ver pronto el... Ah, no hay sala de espera, ahora no se usa, claro, porque estábamos todos esperando afuera. Así que no, te iba a pedir la señal de NBR en la sala de espera, como habíamos hablado alguna vez, pero no, ahora no es sala de espera. No, 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 la gente está afuera, lamentablemente, bueno, estamos acostumbrándonos a una nueva forma de vida. Esperemos que podamos volver a lo que era antes, cuanto antes, pero bueno, lamentablemente es un desafío para el mundo todo esto. Germán, gracias, no te vayas para la foto y seguimos, esto es tiempo compartido, falta poquito para el mediodía.